Bueno, la verdad es que hemos estado trabajando varias semanas con el propósito de llegar a un acuerdo. Existe siempre la disposición del gobierno a seguir conversando. Esto no ha terminado hoy día, sino que podemos seguir todavía en conversaciones. La verdad es que, como les decía, una de las situaciones que se produjo es que no pudimos llegar a un acuerdo en cuanto a la distribución de recursos. ¿A qué nos referimos con esto? Al modelo económico de distribución de recursos. Porque está el propósito, y fue lo que se comprometió en el protocolo de gobierno, de poder entregar un reajuste a las personas del sector público, que es por lo que ellos estuvieron marchando. Entonces, la diferencia que tenemos es esa, el poder realizar una entrega equitativa de los recursos públicos, que en este caso se van a generar como propuesta de solución para el problema que ellos presentan. Y en este sentido, si no se ha llegado a un acuerdo, ¿cuál es el escenario probable entonces a partir de hoy? Porque hoy día es la fecha 15, precisamente era una fecha donde se esperaba poner término. Bueno, eso es un tema que va a depender mucho de las bases y de lo que ellos digan. Nosotros hemos estado conversando con la mesa, también lo hemos expresado a la opinión pública, y hemos hecho un llamado también a las personas que trabajan en las bases de estas organizaciones sociales, estos sindicatos de trabajadores del sector público, a poder también entender un poco la situación política que enfrenta hoy día el país. Estamos con un desastre natural que ocurrió hace muy poco en la zona sur, con el tema del volcán Calbuco. Además, hay un cambio en los ministerios que involucra que nuevamente tengamos que ir a presentar la propuesta al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Interior, porque hay dos nuevos ministros que tienen que analizar esta propuesta, y no es algo tan rápido, porque hay muchos temas de contingencia. Además, la Presidenta anunció hace muy poco la nueva ley de probidad y transparencia, que igual involucra recursos públicos, por lo tanto, eso nos cambia completamente el escenario y las prioridades del país también, además de una agenda legislativa muy fuerte que está llevando a cabo el gobierno y que tiene que ser cumplida en los plazos establecidos. Hoy día, con el cambio de los ministerios, eso ha generado también retraso en algunos días en ese tipo de leyes. Por lo tanto, igual el escenario que teníamos hace un mes atrás es muy distinto y también necesitamos un poco más de tiempo para poder dar una respuesta y una solución concreta que no va a abarcar solo a la región de Aysén, sino que a cinco regiones del país que son las zonas extremas, porque desde el minuto en que esto se hizo público y se hizo de conocimiento nacional, ya cuando hay que intervenir en cuanto a recursos públicos por un tema de equidad, claramente, y como se necesita la votación en ambas cámaras cuando se legisle, esto tiene que involucrar a todas las zonas que están afectadas con el mismo problema, ya que estamos en un país unitario donde Aysén no es la única región, sino que hay cinco regiones que tienen también que encontrar una solución a este mismo problema. Hay dos motivos fundamentales por los cuales no hemos podido hasta ahora llegar a acuerdos, yo estoy convencido, nosotros como gobierno estamos convencidos que más temprano que tarde vamos a llegar a un acuerdo, fundamentalmente porque necesitamos llegar a un acuerdo, ¿cierto? Y porque hay cierto turno de justicia siempre en mejorar las condiciones económicas de las personas que están más vulneradas en esta sociedad. El primer motivo por el que no hemos llegado a acuerdos todavía es porque, como decía la Seremi de Trabajo, hay cinco regiones involucradas en el proceso de cálculo y de asignación de recursos para dar solución a esta demanda de bono regional, ¿cierto? ¿Cuándo se toma la decisión de que otras regiones también se adhieran a este proyecto? Es que cada región ha llevado permanentemente esta discusión en paralelo. Nosotros dentro de Aysén a veces olvidamos que existen más regiones en Chile, existen más ciudadanos, existen más trabajadores y más trabajadoras, pero Magallanes lleva muchos años en el mismo proceso y el resto de las regiones también. Están además discusiones que están llevando la ANEF a nivel nacional, que tiene que ver con el derecho a sindicalización de los empleados públicos. La ANEF a nivel nacional está llevando otros temas como, por ejemplo, resignación de recursos para empleados que ganan menos sueldo, menos salario. Tienen también el paso de los honorarios a contrato. O sea, no nos olvidemos también que la Mesa Nacional de la ANEF y la Mesa Nacional de la CUT tienen sus propios procesos y ellos están, me refiero a los funcionarios locales, están representados en las mesas nacionales. Pero volviendo al tema del por qué no hemos llegado a acuerdo. Entonces uno de ellos que aún no hemos terminado, como gobierno nacional en esto, de dimensionar el tamaño del costo fiscal que representaría dar solución a estas cinco regiones, cinco regiones donde existe una demanda de que el gobierno entregue un bono, ¿cierto? O que aumente la asignación de zona. ¿Cierto? Vía bono de asignación de zona. Ese es uno de los problemas. Y el segundo, que es el más de fondo, el más sustancioso, tiene que ver con que no nos hemos puesto de acuerdo con cuál es el modelo, cuál es la forma mediante la cual llegaríamos a distribuir este monte hipotético. Digamos, por ejemplo, que pongámonos un caso hipotético, que el gobierno dice, mira, vamos a entregar X miles de millones. X miles de millones. La Mesa del sector público pide que esos X miles de millones se entreguen en una proporción de 60% para los profesionales y 40% para los auxiliares. ¿Qué decimos nosotros? Esos X miles de millones tienen que ser entregados en una proporción de más o menos 35% para los profesionales, ¿cierto? Y 65% para los auxiliares. ¿Qué estamos diciendo entonces? La mayor cantidad de recursos tienen que ser necesariamente concentrados en el estamento que hoy gana menos sueldo. ¿Y ese porcentaje es en base a qué? Porque la fórmula matemática también debe explicar que ese porcentaje entre el 60 o el 35 o el 40 tiene que ser en base a algo, a la asignación de zona, al sueldo base, de dónde se saca la proporción. Mira, cumple con algunos criterios. Primero, la proporcionalidad. El 60 y algo por ciento de los funcionarios de la región son auxiliares administrativos y técnicos, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos entreguemos el 60 y tanto por ciento de los recursos para auxiliar administrativo y técnico... En definitiva, es para los que menos tienen. Es un segmento de proporción. El segundo es un concepto ético y tiene que ver con lo que tú mencionas. O sea, no podemos aumentar las brechas económicas entre los ciudadanos porque si hoy ya existen brechas, la concentración de la riqueza en Chile es un problema, por eso estamos como gobierno trabajando en las reformas estructurales, la educacional, ¿cierto? Una nueva constitución, la laboral. Es para disminuir brechas. No podemos, mediante la asignación de un bono, aumentar las brechas. Eso sería inconsecuente. Entonces, tenemos primero un criterio de proporcionalidad y después un criterio ético. Y para terminar, algo que tiene que ver con que los recursos entregados a los profesionales, ¿cierto?, son demasiado cuantiosos. Si utilizamos el modelo que nos plantean ellos, cualquier tipo de asignación alcanzaría y escalaría sobre los 20 mil millones de pesos y eso es la mitad de un FNDR. Y con la comisión bipartita que trabajó en estos días, nosotros en realidad estuvimos en seis sesiones con el gobierno y lamentablemente el día de ayer no tuvimos una respuesta clara ni concisa por parte del gobierno a nuestra demanda que era nivelación de zona. Ayer, cuando llegamos a la reunión, había una presentación de la nueva carrera docente. No era lo que nosotros esperábamos. Además, no estaba el asesor de Hacienda y tampoco había números respecto a nuestra demanda. Nos siguieron presentando, ¿no es cierto?, un modelo de distribución de ingresos. Sin embargo, nosotros dijimos que en el protocolo que se firmó el 17 de abril que nosotros esperamos que el día de hoy tengamos un documento consensuado entre la mesa del sector público y el gobierno que íbamos a presentar a Hacienda. Lamentablemente hoy día no existe nada. El gobierno, a través del asesor del interior, insistió en que no iban a haber números ni hoy día, ni la próxima semana, ni mientras no se determine cuánto es el costo de las cinco regiones. Ese no fue el compromiso inicial. Por eso nosotros no nos movilizamos 19 días como mesa del sector público. Una movilización que fue desde Villa O'Higgins a las juntas, donde tuvimos más del 98% de adhesión en cada uno de los servicios, donde también nuestros parlamentarios actuaron como garantes de una demanda de nivelación de zonas. El gobierno ha dicho que nunca se ha hablado de nivelación de zonas, que solo es un incremento remuneracional y que ellos nos iban a entregar un modelo de cómo se iban a distribuir estos recursos. Para nosotros eso es de verdad una falta de respeto. Sentimos que se han burlado de los trabajadores y de las trabajadoras del sector público y el plazo se vencía hoy. Nosotros hicimos la pega como trabajadores del sector público, como siempre la hemos hecho, y hoy día, cuando se vence el plazo por parte de nosotros, estamos entregando una demanda, una demanda concreta, para que se disminuya la brecha de la nivelación de zonas. No estamos pidiendo el 100%, sin embargo, acá estamos hablando de números, estamos hablando de porcentaje y estamos hablando de todo el universo de beneficiarios, de todos los sectores que estuvieron en esta movilización, las 12 organizaciones, el colegio de profesores, los asistentes de educación y todos los demás, los BTF, los códigos del trabajo, porque nosotros hicimos el trabajo no solo con la escala única de sueldo, sino también con los municipales y con los códigos del trabajo. Esta es una propuesta seria que estamos entregando nosotros por parte de la mesa del sector público y queremos una respuesta por parte del gobierno. La intendenta, que es una intendenta de la región, ella sabe que acá en la Patagonia los compromisos se cumplen, es nuestra cultura, incluso con un apretón de mano los compromisos se cumplían. Nosotros dimos una muestra de confianza con este gobierno, entendemos que el 29% solo está creyendo en este gobierno, pero nosotros quisimos ser parte de este 29% y decir, vamos a creer, vamos a firmar un protocolo de acuerdo, no vamos a esperar al ministro de Hacienda porque lo esperamos hoy día, que venga a ratificar este trabajo, pero acá no existe una voluntad seria de querer avanzar. Y eso es lo que hemos visto nosotros. Ayer, cuando el asesor dice, no van a ver números, no esperen números y tampoco le vamos a solucionar la demanda de nivelación de zona, porque nunca se habló de eso, es desconocer los acuerdos. Nosotros, en una de las primeras reuniones, se estableció cómo íbamos a ver las brechas y ese fue un acuerdo que firmaron todos los representantes del gobierno y fue a través del decreto ley 249. Nosotros eso lo establecimos y ahora vienen a desconocer absolutamente todos los acuerdos. El plazo se venció hoy, nosotros dijimos que este paro estaba suspendido hasta el día de hoy, hasta que viniera Hacienda y entregar una propuesta consensuada. ¿Se da por quebrada la mesa y que se van a movilización el día? Nosotros hoy día tenemos reunión con los parlamentarios, que son los garantes, que en realidad les vamos a pedir que ellos hagan que su firma valga, porque este es un documento que también ellos firmaron el día 17 y el paro estaba suspendido. Nosotros dimos como plazo hoy día y el lunes las bases tienen clara lo que tienen que hacer. O sea, hay paro a contar del día lunes. ¿Es la voluntad de las organizaciones plegarse o no? ¿Es una decisión? Nosotros ya lo hemos conversado en distintas asambleas. Ayer tuvimos una asamblea también con las localidades, con las provincias y ellos siempre supieron que esto, que el paro nunca se había depuesto y en realidad se había suspendido hasta este trabajo que está haciendo la comisión. Hemos tenido asamblea constante y también en las distintas provincias. Así que ellos están claros qué es lo que tenemos que hacer el día lunes. Bueno, nosotros hoy día vamos a tener otra asamblea porque también entendemos que se están haciendo consultas al interior de los servicios. Sin embargo, como mesa, las 12 organizaciones que estamos acá, estamos alineadas en que esta movilización va a continuar hasta no tener una respuesta concreta y seria por parte del gobierno. ¿Y el gobierno de la mañana... ¿Pueden modificar esto? A ver, yo quiero ser clara. Nosotros dijimos que la situación que está viviendo el país es compleja por el cambio de gabinete, pero acá el gobierno no nos ha pedido plazos. El gobierno ha dicho que hoy día no van a estar los números y que mañana tampoco van a estar. Que va a ser un trabajo que van a hacer con las cinco regiones. Y eso es lo que nosotros le vamos a pedir hoy día a los parlamentarios que en realidad recuerden por qué estuvimos movilizados nosotros y cuál fue el documento que ellos firmaron y su compromiso.